Toreto, ahí viene Toreto, güey, ahí viene Toreto, muy fácil, dices nada, nada vas a alcanzar, que ahora como la ves Uy, uy, ese güey haciendo la mañosa, güey, haciendo la mañosa, güey Nadie dijo que había reglas El día de hoy vamos a estar honorando al mismísimo ¿Qué? Honorando, güey, ¿qué es esa palabra, güey? ¿Cómo es honrando, no? Otrago hipo bien cabrón, güey, que no me deja, espérame Ah, por tragar tanta pizza Hey, ¿qué pasa, mi gente? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo convoyen de Crew 2 Porque, gente, vamos a estar honrando la memoria de nuestro Dios, de nuestro Salvador, del único e inigualable Papi, Paul, Walker, sí señor, sí señor Para eso voy a estar con mis amiguitos Kraken, Perico y Tormentita ¿Cómo están, amigos? Al 100 Esa es, esa es, esa es Vamos a estar sacando todos los coches de Papi, Paul, Walker, de Rápido y Furioso Que hay en The Crew Porque hay unos coches que evidentemente quisiéramos sacar Pero, pues, que no están en el juego, amigos ¡Hala, güey! Apenas me meto al estacionamiento y ya se escucha un sonidero ahí enorme de cantas y de eso ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Uy! Casi chingo ahí el de este Bien, ahí vamos llegando, gente ¡Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Oh! ¡Uy! Mira nomás Mira nomás, qué hermosuras tenemos ahí ¿Y ese GTR de quién es? De Paul No me digas Le quedó oscuro ¡No sale! ¡Ay, cabrón! Ya llegó el Toretto ahí también ¡Vinche Toretto, güey! Ah, bueno, y aparte Toretto, ¿no? Dije que todos éramos Paul, pero también hay un Toretto Porque, pues, ya no había otros coches, ¿no? No, aquí se pone el GTR Gris, güey, el GTR Gris ¿Qué les parece? ¿A dónde vamos a ir, Kraken? A San Pancho Ok, vamos a ir a San Pancho Nos vamos a ir por toda la carretera, gente Vamos a estar haciendo este convoy de Los Ángeles a San Pancho Así que vámonos yendo de una vez Que Toretto la lidere, ¿no? Yo digo que mi compadre Perico lo lidere Y luego ahí vamos poco a poco Aparte para ver los coches que tienen Vean, ahí está el Charger de Perico Bueno, bueno, aparte tiene una luz de neón No creo que Toretto, güey, le ponga esa luz de neón al coche Miren, gente, esa luz de neón Pues no creo que la ponga el Toretto, ¿no? Pero pues se ve fresca, se ve fresca Vámonos yendo, jefe ¡Órale, Kraken! ¡Órale, Kraken! Eso, ¡órale, Tormentita! Vean, Tormentita, gente, trae el Mitsubishi de la 2 Está bueno, güey, está bueno Me gusta más el Spider, la neta, que el Lancer Pero pues estamos haciéndole honor acá a nuestro Dios, ¿no? ¡Uy! ¿Quién tiró ese barril, güey? Increíble No, no Sí, ahí pasaron unos dos borrachos Alguien trae un coche que suena bien duro, güey ¿Cuál es? Creo que es Perico, ¿no? ¿O es el Skyline? ¿A dónde vamos, Perico? Recto, recto Recto Sigue, oye, yo lo lidero, si quieres Le voy a ca... ¡Ah, chinga, chinga! ¿Quién se me frenó ahí? ¡Ay, ese güey chocándome, güey! ¡Mira ese! ¡Ay, ey, ey! ¿Qué hacen? ¡Toretto! ¿Qué haces, mi Toretto? ¿Qué haces, mi Toretto? ¡Qué increíble ese, güey! ¡Sigue al Kraken, carnal! ¡Sí, Chokraken, güey! Ya vi que nos estás llevando a un lado, ¿no? ¡Mira esos güeyes, güey! Esos brothers están faltando del respeto a por Walker, ¿eh, Beto? Esos brothers... ¡Mira nomás, güey! ¡Chocándole al Tormentita ese brother, güey! ¡A la todas están chocándose! Están faltando del respeto a un cabrón ¡Tele métele, métele, primo! A ver qué tal, Beto, trae ese Skyline, Beto ¡Oh! Ahí voy también, ahí voy también ¡Oh! No, güey, ¿cómo se le cargó tan rápido? ¡Qué golpecito! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No, qué tormenta, güey! Buena forma de frenar, ¿eh, crack? Buena forma de frenar, crack Ahora déjenme pasar tantito al Donacren Para enseñarles el coche que ese güey trae Espérame, crack, déjame adelantarte Vean ese, el Skyline que trae ahí mi compa ¡Ay, güey! ¿Pero qué coño está haciendo? ¡No, güey, no, 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 no vames! ¡Uy! ¡Casi choco, casi choco! ¡Casi choco! Pero bueno, el punto es que el Skyline de... El Skyline de este Kraken Trae un white body que se ve muy duro, chat Se ve muy duro ese white body Y entonces, está bueno, ¿eh? ¡Cacherito! Mira, acércate, Kraken Mira, ese güey, está bonito el Skyline, ¿eh? Nada más que las llantas, pues las llantas no son las mismas, ¿no, gente? No, son las mismas, pero... Pero pues, bonito, bonito, vámonos ¿Ese motor sí es un EMI, Perita? ¿O no? No, es RT No se da Chile Ah, bueno, sí, EMI es de... No, pues sí, no, Chile De Eminem Se vino a la aguacera o a todo Eso sí, acababa de pulir el auto, cabrón Mira, pinche Kraken ¿En qué partido de hoy? Es que me salió, es que me salió una cosa ahí ¿Qué? El Lancer que tiene Tormentita también tenía luz de neón, ¿no? El Polvo que él traía creo que el color verde también O color amarillo la luz de neón de ese Ah, no sé, ponía las puertas Increíble este convoy, gente Mira, no, mira, no más Mira, no, mira, no más ¿Qué le pasa? El Tormentita, güey Ya vi que el Tormentita no se viera con la Tormenta, ¿no? Así Esos huecos ya no giran No, ya vi que no se ha... Ví que no gira bien su carro Mira, ese hueco se murió Ay, ese pendejo me chocó, bien innecesario Malo el día que elegiste, crack ¿Qué hará? Estoy chocando con todo, tío Estoy chocando con todo, primos Sí, sí, ya vi que anda borracho ¿Cómo es ahí? No lo es de niña Es que ese hueco... ¡Uy! Casi me nada, güey No, el perico sí se murió, güey Pásale, el perico No, ya está bien chocado el Toretto, güey Me compito el Toretto, ahí ya va bien chocado, eh Una raya más al tigre, ¿no? Sí, güey Sí, güey Ay, ya está un Ferrari, güey No, Tormentita, frenale, jefe Ah, trae bien su Ferrari, ese, güey Bueno, gente, esos brothers que se metieron No los conocemos Es personas que dijeron ¡Guau, vato! Están haciendo un convoy de Paul Walker Déjame participar Y pues, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para decirles que no, no? Receptamos a todos, claro que sí, gente Respeta a todos, güey Respeta a todos Mira nomás, no, es que se maneja bien Pero no mames, no mames No mames, no mames Amigos, me morí, amigos Espérenme Me morí ¡Toretto! La policía entró a mi casa Con mi familia A ver, gente En los comentarios de este video Díganos ¿Qué prefieren? ¿Forza? ¿O The Crew? Si el video recibe 8000 likes Sabré que prefieren The Crew Si el video recibe 8000 2 likes Sabré que prefieren Forza Y si no llega a esa cantidad de likes Minecraft Ya vi que Minecraft, ¿no? ¿Qué andas haciendo ese güey? ¿Lo que andas? Sí, tormenta Anda dormido ese güey, os digo Este le mete, le da esta recta Ya llegamos a todos modos Lo voy a ver a ese subido ¿No tiene que viene ahí? Pero bueno, ¿no? Lo voy a meter a ver a cuánto llegan, güey ¿Cuánto es su velocidad máxima? Güey, nada más tiene quinta, güey ¡Ay! ¡Estas son las rampas que te decía, correcto! 556 356 ¡No! ¡Pinche perico! ¡313, güey! Creo que 313 fue yo lo máximo que hice No estoy muy seguro, pero... 216 kilómetros ¡Sí! ¡Hola! ¡Perdón, piso el tránsito! ¡Qué pedo, qué pedo! ¿A qué parte de San Pancho llegamos? ¡Ay, nada! En la playita, vato ¿Dónde está la playita? ¿Aquí a la izquierda? Sí, güey, está la playa de hielo A la izquierda A ver, ¿a dónde nos lleva el donacre, güey? No, Pepe No, no, manes, tía, avisa que vas... ¿Dónde había una casa del CJ? Güey, avisa que vas a esto... No, vayan lento Voy a llevar una casa del CJ Esto se parece mucho acá a Watch Dogs, ¿no? A lavaperros Estamos yendo a la casa de CJ Que tenía CJ en San Fierro Que estaba cerca del barrio De las Misiones de los Chinos Visitando a mi compadre el CJ ¿Pero dónde está el CJ? ¡A la mierda! ¡Oh, sí es acá, güey! La casa de CJ Y esa mamada No me la sabía ¿Dónde la descubriste? Es una de esas, ¿no? Es una de las derechas Sí, una de esas, ¿no es de cero, vato? ¿Ese te trae el Kraken? Es el de Toretto en la 1 Ese es duro también Ese es de hecho... ¡Ah, güey! A ver, pues hagamos la película antes de irnos A ver, vente, güey Vamos a echarnos un 1 contra 1, vato Tu coche contra... Tu coche contra... Que diga, coche contra tu respeto, vato Güey, esta es la escena De escenas De Rápido y Furioso, gente El coche de Eclipse Contra el de Toretto El primero que llega a la meta Es el que gana, güey Ponte en la línea, jefe Ahí está Perico, ¿cuentas? 1 2 3 ¡Ah, no más! Es muy fácil, güey No, pues ya dije que me metió Seguro que si me trae más de 130 ¡No, no tengo 136! ¿Me sale 136? ¡Ah, ahí viene Toretto! ¡Ah, ahí viene Toretto, güey! ¡Ah, viene Toretto! Muy fácil, dices, no, no me vas a cansar Que era como la ves Uy, uy, ese güey Haciendo la mañosa Haciendo la mañosa, güey Nadie dijo que había reglas Me mató el Toretto, que asco, eh Uno Uno Dos Tres Uy, el de Tormentita, uy, el del Charger de Toretto, no Yo traigo el más lentorro, creo Turbo, eh, Tormenta Uy, ya le escuchaste aquí en Turbo, eh No, es que no alcanzo el de Perico, güey Van muy rápido esos neos Uy, cabrón, ese güey atravesó ese brother Uy, es que güey Parame, cracken, parame, cracken ¡Venga, mi madre, venga! Hola, qué pedo con ese güey Salió volando ahí un don, güey, está bien paniqueado Un pincherón ahí Pero bueno, gente Espero les haya gustado Les digo el convoy Ahora sí Nos veremos para el siguiente Por mucho, por poco, ganar es ganar Muy cierto, Samuel Qué, qué pinche tremenda frase, ¿no? Me la voy a tatuar, bato Suscribanse al canal, gente Dejen en los comentarios Que si les gustó Si quieren la idea de que hagamos más de Rapido y Furioso Síganme en las redes sociales En Twitter e Instagram Para que no se pierdan lo que hago Vean los dos videos anteriores Que están apareciendo en pantalla Y nos veremos en el siguiente convoy Adiós, tíos Bye Adiós, tíos Adiós, tíos